Sí, efectivamente, le hago una breve reseña de los hechos. Hoy aproximadamente a la 09.30 ingresa un reporte al centro de operaciones donde daban conocimiento de que un CAN llevaba consigo un brazo y aparentemente sería de una persona humana. El razón por ello se convoca en primera instancia a la comisaría seccional cuarta, dan conocimiento a la División Homicidios, quienes se apersonan en el lugar sobre Avenida Quinto Centenario, más precisamente sobre la Manzana N del barrio Primero de Mayo y allí es donde se observa sobre la vera del costado de la arteria, la mano esta, el brazo precisamente antes mencionado, donde faltaban algunas extremidades de la mano izquierda. Este, razón por ello, esto puede haber sido producto, si hablamos de un homicidio, puede ser de él o los autores que lo hayan cometido, como así también puede ser por la fauna cadáverica o los carroñeros del lugar. Dado que a una distancia de 400 metros, más precisamente ahí donde se encuentra, digamos, una bicicenda y sobre la misma paralela hay un desagüe cloacal, se encontró sin vida en el lugar, la cual estaba de cubito ventral y no teniendo, consigo ninguna identificación que la identificara. Hacía presunción, podemos decir, unos 50 años podría tener, pero por la forma de la vestimenta que tenía podría tratarse, esto es conjetura nuestra, de algún indigente o lingera. Y razón por ello, tanto el médico policial como las jueces que intervienen en la causa han determinado de que se le practique la necropsia correspondiente. Sí, la prima fase, como dice usted, deben ser unos 6, 7 días. ¿Cómo sigue ahora el procedimiento? Y tenemos que esperar el resultado de la necropsia, así mismo hoy en horas de la noche vamos a realizar una prueba de luminol acá en el sector, en el número de los baldíos, a los fines de confirmar o desvirtuar, que puede haber, si en el caso que estamos hablando de un homicidio, ahí ha sido el lugar del hecho, porque aquí, si se trata de un homicidio, si no, es el lugar del hallazgo donde se encontró la víctima. La situación, si bien se está en receso escolar, se continúa trabajando para que las escuelas, para que el personal que está al frente de las escuelas y al frente de las aulas, esté en su puesto del trabajo, en el momento de iniciar las clases, en el año que ha empezado, en el ciclo lectivo 2014, cuyo inicio se ha determinado para el día 26 de febrero del corriente año. El reintegro del personal docente va a ser el día 24 de febrero y el personal directivo y personal jerárquico, a partir del día 17 de febrero, es decir, una semana antes de empezar las clases, se presenta el personal directivo y personal jerárquico de las escuelas y el día lunes, 24, el personal docente. En base a ese objetivo, como hacía, se trabaja a nivel de infraestructura, en el acondicionamiento de todas las escuelas, en la construcción de escuelas nuevas y en la refacción integral de las existentes. De esa manera también, o en base a ese objetivo, se está trabajando para garantizar que el personal docente, cuya designación sea necesaria, esté al frente de las aulas. En el marco del programa de la beca puntalamiento bandera argentina, se han iniciado los contactos con las autoridades de las universidades, donde van a ser alumnos estos recientes becarios de la provincia de San Luis, de manera tal de pedir un trato preferencial o que estén en las mejores presentaciones, porque consideramos que es un número muy importante que vamos a estar enviando a las universidades y además de que son alumnos que no van a tener ningún tipo de inconveniente en cuanto a la parte económica, siempre y cuando conserven la beca, apuntan al mérito. Con el plan 2030 estamos en plena etapa de reorganización, ya han retomado sus clases y esto se hace de manera, o se trabaja de manera conjunta con la Universidad de La Punta. Con la Universidad de La Punta también se está trabajando en un plan intensivo de capacitación docente para efectivizar o para garantizar el uso de la computadora en el aula. Este es un plan que creemos que va a ser de mucha trascendencia para la educación de San Luis, porque es uno de los eslabones que falta trabajar. Tenemos la conectividad libre y gratuita, tenemos las computadoras para alumnos y para docentes y nos está faltando hacer hincapié en la capacitación. Y en el día de mañana vamos a estar reunidos también con los docentes que fueron premiados el año pasado, como Docente del Año, el Día del Maestro, para viajar a capacitarse al VET de Londres, que es un evento, o es el evento más importante del mundo, a nivel educación y nuevas tecnologías, de manera tal que estos docentes, una vez capacitados, puedan volver a la provincia a trasladar o transferir estos conocimientos que hayan adquirido en Inglaterra. Aquí le informamos oportunamente en estos días sobre el asesinato de Miss Venezuela, Mónica Spears, y de su esposo también durante aquel intento de asalto cuando se encontraban en una carretera esperando a ser ayudados porque su auto se había descompuesto, pero bueno, pues finalmente también su hija de cinco años resultó herida y el director de la policía ahora informa sobre esto, que la pareja se encerró en el coche, pero que los delincuentes, a pesar de ello, les dispararon varias veces. Ayer, justamente, a las autoridades, pues detuvieron a cinco personas que podrían estar relacionadas con todo este caso y dos son menores de edad. La ONU ahora informó que finalmente salió de Siria el primer cargamento de armas químicas a bordo de un buque danés. Son ya precursores de gas neurotóxico que debieron ser trasladados desde el 31 de diciembre, pero pues le cuento que el mal tiempo impidió esta operación y se retrasó más o menos una semana. Así se da un paso crucial en esta operación internacional que se encamina a terminar el programa de armas químicas del presidente sirio Bashar al-Assad. La carga va a viajar por aguas internacionales, bajo la protección de buques de guerra de varios países y finalmente va a tener que ser destruida en un barco de Estados Unidos. Le cuento que muchas personas pensaran que igualmente esas armas no podrían ser destruidas, pero sí pueden serlo. Primero se tiene que hacer un proceso de hidrolización. ¡Gracias! 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 Una serie de olas que azotan a Europa han desatado verdaderos momentos de emergencia. En Biarritz, Francia, golpearon una zona turística donde existe un faro. En las imágenes se aprecia cómo los visitantes se alejan despacio, pero una pareja prefiere permanecer en el hogar. De pronto, llega una impresionante ola y arrasa con todo. Solo un hombre alcanza a resguardarse en una especie de cueva. La ola arrastra a la pareja y hasta el momento, solo la mujer sigue desaparecida, mientras que el hombre se encuentra grave en un hospital. ¡Gracias! También en el Reino Unido hay fuertes olas que superan los 8 metros de altura. Parte del suroeste se encuentra bajo el agua. Miles de casas fueron evacuadas. Los vientos alcanzan hasta los 113 kilómetros por hora. Las tormentas que provocan las olas son resultado de una helada que arrojó enormes volúmenes de nieve en el noreste de Estados Unidos. Por lo menos, siete personas han muerto en el Reino Unido. En tanto, en Portugal, se vivieron momentos de angustia con la llegada de las olas. Esto ocurrió en la playa Foz de Duoro de Oporto, donde los turistas contemplaban tranquilamente las olas hasta que de pronto llegó una con tal fuerza que desató el terror. ¡Gracias! Al ver la fuerza del agua, los visitantes corrieron asustados por la calle y se observa cómo pasan entre los autos. El agua llegó hasta ellos en cuestión de segundos. Las tormentas en el océano Atlántico han provocado olas de hasta 18 metros de altura, lo que de forma contradictoria mantiene felices a los amantes del surf. En relación al operativo de seguridad, que es lo que comprende la parte externa de lo que es el BIVAC, se efectuó con 50 efectivos, los cuales eran en turno rotativo. Nosotros tuvimos la responsabilidad de todo lo que es el ingreso y egreso de la totalidad de los vehículos y todas las personas que asistieron a este evento de esta magnitud, en lo cual comprendía todo lo que es el perímetro del circuito del Perilago, como así también de toda la parte de boxes, en la cual nosotros registramos que en todo el transcurso de todo el evento, del día jueves hasta el día lunes, que salieron todos los participantes, no se registró ningún tipo de novedad ni accidente, ni ningún tipo de hecho delictuoso en los alrededores de lo que comprende a lo que es el BIVAC, contando con la presencia de que había aproximadamente 3.500 participantes, entre los que asisten a los competidores, como los competidores mismos, y no tuvieron ninguna circunstancia delictiva en ninguna situación de lo que comprende a todo este evento del DACA. Este programa llegó a usted gracias a... ¿Cómo combatir la plaga? Vos podés ayudar. No dejes la fruta en el árbol. Manténelos frutales libres de maleza. No dejes la fruta en el suelo. Para inscribirte y recibir asesoramiento, llama al 0266-4452-1000, interno 3178, o escribí a mosca de los frutos arroba sanluis.gov.ar. Combatir la mosca de los frutos es un compromiso de todos. Con tu ayuda, podemos lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!